En este tutorial vamos a ver algo de la interfaz de usuario de Unity nueva desde la versión 4.6 creando una barra de vida que flotará sobre los zombies y que nos informará de cuánta vida les queda para ser destruidos. Recordemos que al crear un componente de la interfaz de usuario como la imagen automáticamente Unity añade un canvas si no existiera. El canvas por defecto está configurado para ocupar toda la pantalla es decir utiliza el modo de renderizado screen space con overlay pero si lo cambiáramos a world space crearíamos un canvas en el mismo espacio tridimensional que ocupa el resto de los objetos de la escena. Lo hacemos hijo del zombie le damos una posición 0 0 0 para que esté centrado dentro del zombie lo configuramos con ancho 1 y alto 0 25 el ancho 1 es el del zombie y con la imagen hacemos lo propio aunque podríamos haber utilizado las herramientas propias de la interfaz para hacerlo. Lo colocamos en esta posición más o menos al frente del zombie llamamos a la barra health bar le damos un color rojo y ahora la idea es que en la escala de la barra disminuya según recibe impactos el zombie pero si la dejamos tal y como está vemos que la barra disminuye hacia el centro cambiando el pivote hacemos que efectivamente la barra disminuya hacia la izquierda lo que ya le da un aspecto de la clásica barra de energía bien ahora debemos conseguir que mediante código la escala de la barra se actualice según la energía que le queda al zombie para ello tendremos que añadir en el script health la vida máxima o la salud máxima que tiene el game object para poder calcular el ancho de la barra de esta manera efectivamente aparece en el script lo configuramos a 5 en el zombie y a 10 en el jugador y ahora recordemos que él disponía de dos eventos on damage taken y on dead el primero de los cuales precisamente utilizaremos para actualizar la barra de energía primero crearemos un script healthbar que será el que se encargue de responder a este evento y que asignaremos a healthbar en healthbar eliminamos start y update no los vamos a utilizar puesto que funcionará por eventos mantenemos una referencia al script health que configuraremos dentro de start recordemos que la barra de energía es hija del zombie y por lo tanto encontraremos el componente health en el padre con get component imparent health obtendremos la referencia al script finalmente creamos una función pública update health será pública puesto que tendremos que poder acceder a ella desde el inspector ahora lo veremos calculamos el ancho de la barra simplemente dividiendo la salud actual por la salud máxima obteniendo así el ancho normalizado entre 0 y 1 que debe de tener la barra como la barra ya de por sí tenía un ancho de 1 este mismo valor nos valdrá bien una vez hemos creado el script healthbar sólo tenemos que volver al inspector seleccionar zombie y configurar el evento on damage taken de tal manera que haga referencia al objeto healthbar y dentro de healthbar a la función update health del script healthbar de esta forma cuando se lance el evento on damage taken se ejecutará la función que acabamos de crear y efectivamente al ejecutar la escena y disparar a los zombies vemos cómo disminuye su barra de salud cada vez que reciben un disparo al igual que hemos puesto una imagen es relativamente simple poner por ejemplo el nombre del jugador y con un componente que se encargue de ello orientarlo siempre de tal manera que miran hacia la cámara y y y